Quisiera hacer un llamado a la ciudadanía respecto a las casetas. Tenemos una caseta también implementada, instalada ya en la plazoleta donde se encuentra la Cholita Gironense, la estatua de la Cholita Gironense. Es una caseta donde será estrictamente para el expendio de artesanías del Cantau. Aquí hacemos un llamado, hoy se les ha pedido de que presenten sus propuestas con cosas básicas. Lo que debería contener estas artesanías es principalmente el logo del Cantón Giron, que representa también la cultura y tradición de nuestro cantón. Pedimos a las personas que presenten sus propuestas, es estrictamente para nuestra gente del cantón, porque Giron quizás no se ha identificado como otros cantones, donde en sí ellos tienen su imagen muy clara dentro de las artesanías, donde va a algún lugar y dice, este es tal cantón. Queremos que Giron sea así, no? Giron se caracterice por tener su imagen propia. Entonces queremos que esta caseta sea un punto de información turístico, de producción en la plazoleta de la Cholita Gironense. Y para ello necesitamos que nuestros emprendedores, a su vez, hagan llegar las propuestas al GAT municipal hasta el próximo viernes, donde estaremos analizando esta propuesta. Habrán personas que conocen del área, que será un equipo que analizará para ver qué persona, porque esta persona también deberá estar capacitada, porque será un centro de información para todos los transeúntes y turistas. Entonces, más bien, pedimos a las personas de que se acerquen, presenten su propuesta, como les digo, con estos parámetros, que también está ya subida a la página del GAT municipal.